Según una fuente consultada por el tiempo, para la reforma tributaria se estaría preparando que las personas que ganen dos millones de pesos empiecen a declarar renta. Pero el viceministro de Hacienda le dijo a la FM que eso no será así. Una fuente del gobierno le dijo al tiempo que el impuesto de renta para personas naturales comenzaría a pagarse a partir de ingresos de dos millones de pesos al mes. Y el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en entrevista con la FM dijo que debería ser así, aunque no pasará. Eso sí, soy muy claro. Una persona de dos millones de pesos no va a pagar renta. Mi respuesta es que debería. No sabemos si va a quedar así, pero sí debería declarar. Yo creo que una persona que se gana más de cinco millones de pesos debe pagar renta, pero también una persona que se gane menos de cinco millones debe pagar renta en Colombia. Y declarar renta, es decir, mostrar sus ingresos, creo que al final lo que uno debería llegar, que no va a ser en esta reforma, es que todos los colombianos declaremos nuestros ingresos, sean un peso o mil millones de pesos. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana no ve con buenos ojos esa posibilidad en este momento. Ampliar el impuesto de renta a más contribuyentes es una cosa que se puede pensar de aquí a unos años, pero en medio de la peor crisis económica de la historia de Colombia, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios nos ofrece algunas opciones que podríamos considerar como alternativas que podrían implementarse primero. Y es antes de ponernos a grabar con impuesto de renta a más colombianos, primero poner a pagar a los que menos pagan, que son los más ricos del país, a pagar una proporción justa de su ingreso. Pese a que 17 millones de colombianos se acuestan con hambre en el país, el gobierno pretende una nueva reforma tributaria para ponerle impuestos a los salarios de más de un millón de pesos, impuestos a las pensiones de más de tres salarios mínimos, grabar los alimentos procesados a corto plazo y a largo plazo todos los alimentos. Esto sin duda contribuirá a que más de 17 millones de personas que hoy se acuestan con hambre lo hagan dentro de pronto plazo. Se espera que la próxima semana se conozca el texto oficial de la propuesta de reforma tributaria.